Y por supuesto siempre dispuesta a su participación a través de nuestros teléfonos 793-16-34, 793-18-45 y les recordamos como siempre que esta entrevista está igualmente a su alcance a través de www.noticierovenevision.net ahí está un enlace para que usted la vuelva a ver cuando lo disponga. Hoy contamos con la visita de Francisco Torrialba, diputado ante la Asamblea Nacional. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Eduardo, buenas tardes a los usuarios y usuarias de Venedigión. Bueno, hace pocos minutos aquí en Noticiero de Venedigión escuchábamos a Roberto Hernández, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, esbozando un poquito lo que serán las prioridades de la agenda legislativa para este año. Usted que está compenetrado con la parte laboral, ¿qué nos puede adelantar? ¿Cuáles serán esos puntos fundamentales del trabajo parlamentario? Sí, yo creo sin duda que este año la agenda legislativa va a estar cargada de un alto contenido social. La ley orgánica del trabajo que viene siendo una mora que ha mantenido la Asamblea Nacional este año habrá de ser asumida como un tema principal. Igualmente lo que tiene que ver con la ley de pensiones y jubilaciones y un par de leyes más que están en análisis para saber si se discute de lo interno del poder legislativo o si por vida debilitante la asume el Ejecutivo Nacional para su implementación. Me refiero a aspectos que no pudieron ser implementados por la no aprobación de la reforma, que tienen que ver con la reducción de la jornada laboral por una parte y con la creación de un fondo para la seguridad social de los trabajadores no dependientes, digamos, los trabajadores de la economía, ya más economía informal también. Así que este año nosotros vamos a tener un gran despliegue a lo largo y ancho del territorio nacional porque igual que en años anteriores todas estas leyes se van a discutir con la participación y el calor popular en las jornadas de parlamentarismo social y de calle. Mucha actividad para este año legislativo en el campo social. ¿En materia de pensiones y jubilaciones? Sí, es un tema serio. Nosotros tenemos la intención de devolverle la retroactividad a las prestaciones sociales por una parte y por otra parte, bueno, como quiera que el principal patrono de este país o uno de los patronos más grandes es el Estado, este es un asunto que vamos a revisar con el cuidado necesario para no tener una ley que luego vaya a ser violada o que no vaya a ser cumplida o que no vaya a poder ser aplicada por razones técnicas o financieras. Así que nosotros vamos también a este aspecto a tenerlo en cuenta, a revisarlo y con la participación de todos los sectores involucrados tener una medida que sea satisfactoria para todos los trabajadores y las trabajadoras y que por supuesto sea también respaldada o aceptada por los patronos de este país. Le escuchábamos a su colega diputado Roberto Hernández que para mañana está previsto un consejo de ministros y allí debe saberse, en razón de lo planteado legislativamente este año, cuáles serán los puntos que irán por la habilitante. ¿Ninguno de estos puntos que usted ha tocado pudieran ser encaminados por la vía habilitante? Sí, probablemente el tema de la reducción de la jornada laboral, probablemente el tema del fondo para los trabajadores no dependientes o de la economía informal, probablemente sean asumidos por vía de la ley habilitante. Son aspectos que todavía van a ser coordinados en esta reunión con el consejo de ministros, habrá de darse la coordinación. Pero una buena parte, estoy seguro, va a quedar del lado nuestro, del lado de la Asamblea Nacional. Así que en paralelo habrá trabajo para ir adecuando, del marco legal a la realidad que se pretende, una realidad donde la relación de trabajo entre los patronos y los trabajadores y las trabajadoras pueda llevarse de la mejor manera, minimizando los tiempos de conflicto y minimizando las protestas, etc. Es la orientación que va a tener básicamente nuestro trabajo legislativo. Hoy en la calle, dentro de este tema laboral, manifestaciones de apoyo a la decisión del despeje de determinadas zonas de Caracas, de la presencia de buhoneros, la economía informal. Un tema interesante porque también está pendiente el futuro de estos trabajadores. Entendiendo que hay toda una complejidad, una madeja de muchas variables, no todas relacionadas con el perfil clásico del trabajador que está allí para llevar la comida a su casa. ¿Cuál es su punto de vista? Usted que además tiene una larga experiencia en el plano sindical. Sí, bueno, nosotros estamos, nosotros somos solidarios con los trabajadores de la economía informal. Desde nuestro punto de vista, el tratamiento que tiene que dárseles es una solución que permita que ellos continúen proveyéndose de su sustento, proveyéndose del ingreso necesario para mantener sus hogares, mantener sus familias. Aunque a pesar de esto también estamos completamente de acuerdo y respaldamos absolutamente las medidas que se toman para garantizar que los ciudadanos puedan desplazarse libremente, para garantizar que haya un poco más de orden en nuestras capitales, que al calor del desorden con el cual la economía informal fue ocupando los espacios públicos, terminó siendo prácticamente eliminada para el peatón común, para el ciudadano que anda caminando. Así que este asunto de hacer que ellos puedan estar ubicados en lugares donde puedan seguir trabajando, que puedan además organizarse de la manera correcta que permita que la seguridad social y la atención y la acción del gobierno nacional llegue hasta ellos como trabajadores y como trabajadoras, nos parece positivo. El hecho de que puedan incluso tener lugares adecuados donde ir al baño, donde comer, que todo el mundo sabe que la economía informal, pues por el mecanismo que usa y la forma como se desarrolló, si se le puede llamar desarrollo a eso, pues todo el mundo en la calle pues pasaba de todo, había altos índices de delincuencia, incluso para ellos mismos no se respetaban los salarios, había trabajadores, hay trabajadores de la economía informal que son explotados por mafias que tienen 4, 5, 10, 15 puestos en un solo bulevar o en una sola calle. Entonces todos estos asuntos con el tratamiento que se le está dando en este momento a ese tema esperamos que sean resueltos, para bien de los trabajadores y las trabajadoras, para bien de los ciudadanos y ciudadanas que por esa vía, trabajando enrosamente, se proveen de un sustento digno para mantenerse. Diputados y amigos televidentes, vamos a nuestra primera pausa, al regreso en Opinión Meridiana, recuerden 793-1634, 793-1845, sus preguntas para Francisco Torrealba, diputado ante la Asamblea Nacional. Está el tema laboral de los peajes, pero también la perspectiva hacia octubre y elecciones de alcaldías y gobernaciones, nacimiento del PCV, liderazgos, al regreso comentarios para estos puntos. Ya venimos.